Mucho plato, deslazador. Díganme, ¿qué es lo que dice? La audición, yo quiero pedir en esta nada un fuerte aplauso para no alestar técnico de esta monedad. Para mostrarles amigos, son organizaciones. ¿Quién prevé? Desplante, les agradezco mucho el fuerte aplauso para ellos, ya que son los primeros que llegan y los últimos que llegan. Gracias a ellos, nos estamos escuchando en esta radio. Muchos aplausos para ellos, señores. Gracias. 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 Gracias.